En el cielo, voy a poder un jardín, para que duerma tu cuerpo En mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco, para que una vez sueño En el universo medio, en el barco más duro Y a ver como dice, y con algo, nada mejor Sonte nadie los escucha, pensamiento Y llorar, volar al cielo, como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y ahora gozas tan quieta, sin aquel